hola hola mi gente ah bueno miren ahorita estamos haciendo un recorrido aqui por las calles de la ciudad de Gardina la verdad no les iba a decir donde era porque les iba a hacer la pregunta si reconocían el lugar yo se que muchos de los que ven nuestros videos si, si conocen por aca y quizas conocen mas que mi pero hay personas que no conocen por aca que no viven aca que nunca han pasado por aca y esa es la razon por la que tuve que decirles verdad pero que se ve bonito se ve bonito verdad que si a ver si en realidad como a mi me gusta estas imagenes, estos videos si a usted tambien le agradan pues espero no no molestarlos al decirles a recordarles una vez mas que se suscriba si no esta suscrito que active la campanita las notificaciones y que los regale ese me gusta porque cuando cada persona que ve nuestros videos nos regalan ese me gusta youtube lo sigue compartiendo con mas personas y esta es la forma y esta es la forma en la que nuestros canales crecen porque dejeme decirle que si usted no ve nuestros videos o no los regala ese me gusta no podrá ser compartido este video con nadie bueno yo le doy gracias a Dios en primer lugar saben que yo he puesto este canal en las manos de Dios y sigo pidiéndole a Dios que si es de su voluntad que este canal alcance a llegar bastante lejos conforme me lo de propuesta en mi corazón con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes lo podremos lograr la cuestión es que aquí no solamente compartimos videos como este y sino que también aprovechamos para compartir videos donde estamos estudiando la palabra de Dios porque es muy importante déjeme decirle eso es muy importante y si nosotros que conocemos un poco no tanto pero un poco las escrituras no de una casa no de una mansión no de un terreno las sagradas escrituras y no la compartimos de ninguna manera con los que no la conocen nosotros seremos responsables delante de Dios por no dárselas a conocer ya de ustedes dependerá si quieren reconocer sus fallas sus errores sus pecados o no ya es cuestión de cada uno yo no puedo dar cuenta por ustedes ni ustedes por mi por esa razón es que les digo que nosotros nos comprometemos en utilizar estas redes sociales estas plataformas para compartir con todos ustedes diferentes clases de videos excepto saben bien lo que les digo excepto los videos prohibidos videos de mal gusto videos donde no no se va a sentir usted agradable no de esos videos aquí no los va a poder ver ¿por qué? porque si a mí no me agradan creo que a nadie de ustedes les pueden agradar y a aquellos que les puedan agradar lo siento pero aquí no van a poder ver esos videos tal vez oigan algunas palabras así no muy buenas pero no salen de mi boca sino que de algunas personas que estén alrededor mío en el momento que esté grabando el video pero yo de eso no me hago responsable por eso les digo porque es cada y quien por ejemplo yo entiendo lo que dice la palabra de Dios en el el evangelio de San Mateo capítulo 12 y el verso 34 en adelante ahí nos advierte todo pero bueno mis amigos miren ahorita vamos a entrar a lo que es el 110 ¿saben que yo renté uno de esos que va aquí adelante un carro de esos igualito así méritamente de ese mismo estilo y el color también lo renté para trabajarlo y creí que me iba a ir mejor trabajando con él pero la verdad me arrepentí porque me gastaba mucha energía y me salía y me salía igual o peor quizás que andar echando gas así que para trabajarlo no me dio bola tal vez para solamente salir a hacer cualquier mandado pues a cualquier parte sí está bien pero yo quedé saicionado haber rentado ese carro y les digo una cosa mi esposa me dice cada vez que veo un carro de esos me dice ese fue que te dejó en la calle y tiene razón tiene razón porque ¿sabe cuánto pagaba la rentada por semana con toda la carga que les dije echar 700 y algo a la semana así que yo no trabajé para mí en ese entonces como 4 o 5 semanas lo tuve y trabajé solamente para el dueño del carro por eso les digo que para mí ese tipo de carro la verdad no me trae para trabajar no bueno me salí del tema me salí de la conversación me salí de la de la plática porque quería mostrarles también que aunque se ven muchos carros de esos en la calle pero yo para mí no lo vuelvo a agarrar para trabajar no tal vez para salir a vacilar bueno ya vamos aquí en el 110 vamos vamos a ir a echarle unas chengas por ahí con unos frijolitos y el quesito pues sí que hace que hace hambre entonces a eso vamos y echarle unas chengas por ahí ay quiero ya que hablo de chengas quiero recordar a aquellos que conocen que conocieron la historia de cómo trabajábamos anteriormente las haciendas o las fincas cortes de café algodonera bueno yo en algodonera no trabajé pero en cortes de café no si nos daban unas chengas grandes yo para entonces estaba bicho pero me encantaban las chengotas con unos frijolitos melcochados que ahí iban revueltos ratones iban revueltos de todo pero pues le digo se hallaban ricas las chengas así que ahorita pues vamos a echarle las chenguitas a la casa la que con tanto amor pues mi esposa las las palme ahí con su mano y yo llego a a comer bueno voy a dejar hasta aquí este corto video mis amigos es que mezclé muchas cosas de plática pero es que eso es parte de la vida eso es parte de de nuestra alegría que sentimos al hablar de cosas así bueno entonces miren aquí estas curvas como que son las de abajo por el lado San Fernando allá por Poy cuántos conocen el Poy allá por Citalá por La Palma cuántos conocen bueno muchos sí pero muchos no son ni siquiera son de allá y cómo van a conocer bueno estoy hablando de Chalatenango el salvador centroamérica para aquellos que nos ven y no saben de qué estoy hablando así así que cuídense mucho bendiciones como les digo si les aparece un video donde estamos estudiando la palabra de Dios no se enoje conmigo más bien siéntase agradable que le estamos compartiendo la palabra de Dios porque la vida de nosotros sin la voluntad de Dios no es nada nada es así que cuídense mucho y será hasta un próximo video